Doctor Jaime del Castillo, buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo, buenos días, noble audiencia de Radio Papá. Ya estamos en la semana patriótica, patriótica, don Salvador Otoya, y a su disposición. Bueno, qué pena terminar, es la última semana prácticamente de julio, y recibir las fiestas patrias con novedades que en vez de aclarar el panorama de desintoxicar el ambiente, más bien estamos en una nebulosa terrible por culpa de los políticos, ¿no? Y lo primero que se me ocurre preguntarle es sobre lo que ha dicho la señora Rosa Gutiérrez, ex ministra de Salud y ex presidenta ejecutiva de Salud, respecto a que la llamó el presidente del gabinete, el secretario, y por último la misma Dina Boluarte, para decirle que lo reponga inmediatamente al señor Iván Pereira Villanueva. ¿Cuál es su comentario, doctor? Sí, sí, efectivamente es la noticia del día, ¿no? Este ha salido a la primera plana del diario de la República en ese sentido, ¿no? Ese es un tremendo golpe contra Dina Boluarte, ¿no? Entonces se confirma lo que nosotros analizamos en semanas anteriores, en el sentido que Dina Boluarte había colocado a Rosita, a la ministra Dengue, porque había que terminar de pagar un saldaña, tener que pagar un billete, ¿no? Entonces, para eso la puso, para que los negocios sucios continúen. Entonces Rosita, muy hábilmente, ha leído que la marcha nacional ya están más fuertes, que Dina Boluarte ya no es una persona con la cual te tengas que trepar, colgarte de su falda, porque ya está súper quemada, está de salida. Entonces Rosita, al llegar a esa luz, salva su posición política, trayendo a Katherine Ampuero, recuerda usted, y a una exfiscal de los Cuellos Blancos, ¿no? Y dice, aquí vamos a hacer un gobierno contra la corrupción y vamos a averiguar e investigar. Y eso no le gustó a Dina Boluarte. ¿Qué hizo? Sacó al engreído de Dina Boluarte. Porque ella, Rosita, sabía que este señor Iván Pérez era el engreído, el ahijado de Dina Boluarte. Ya se habían encontrado varias veces y hay fotos. Y sabía bien que sacando a Iván Pérez era como sacarle la muela del juicio sin anestesia a Dina Boluarte. Y eso es lo que pasó. Pereira es, Pereira Villanueva, ¿no? Iván Pereira, exactamente. Pereira Villanueva. Y él estaba encargado, don Salvador, de ver compras. O sea, él decidía cuántos millones venían para Palacio y cuántos millones para él. Y él era el repartidor, él era el Cristian Cueva del equipo. Entonces, imagínense, en un mismo día llama el presidente, ¿no es cierto?, de la presidencia de la república, el gabinete técnico, llama el secretario general el mismo día y finalmente Dina Boluarte. O sea, la desesperación a colores. La desesperación a colores. Y lo que le dice Dina Boluarte, Rosita, ya pues déjalo ahí, ¿no? No, 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 repónlo a Ivancito, ¿no? Es nuestro ahijado, no está engreído. Él nos va a ayudar a ambas. Y la otra le dijo, no, yo no lo voy a reponer, quiero hablar contigo, le he dicho. Entonces, esto implica que Rosa Gutiérrez le ha devuelto no haberla respaldado cuando ella fue al Congreso de la República, haberla sacado de la... Supone Rosa Gutiérrez en un acto de deslealtad. Y ahora se le para al frente y Rosa Gutiérrez se pone al lado de los buenos, ¿no? ¡Qué interesante! Ahora ella es la heroína, ella ha sido víctima de Dina Boluarte y la va a combatir a Dina Boluarte. O sea, muy interesante la posición de Rosa Gutiérrez que obviamente todo enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Así estamos, don Salvador. Pleito de billete. Sí, qué pena, ¿no? La mujer, mire lo que ha pasado en Bolivia con la señora Cristina Yañez, presa lo que pasó en Brasil con la señora Dilma Rousseff, ¿no? Ahora con Dina Boluarte, ¿no? Qué diferencia de mujeres como Corazón Aquino... ¡Claro, claro! Como la misma Estela Martínez de Perón, la vida de Perón, porque doña Cristina Fernández de Kirchner también, o sea, muy mal están dejando a la mujer peruana estas presidentas latinoamericanas. Golda Meier, recuerde usted de Golda Meier, recuerde usted de Indira... Indira Gadi, Golda Meier, por supuesto. La misma Merkel, ¿no? La misma Merkel, ¿no? Tremenda figura. Así es, y aquí en el Perú hemos tenido muy buenos referentes femeninos de la honradez, de la entrega, del sacrificio. Pero lamentablemente, pues, esta señora Dina Boluarte con esto de la señora Rosa Gutiérrez, bueno, la situación está color hormiga. Vamos a ver qué pasa. Ya no es lo que, como usted dice, ya no es que no, que muy poco, como quieren algunos medios de comunicación, minimizar la marcha. Lo importante de esa marcha es que ha sido pacífica, con algunos, por ahí, problemas, pero a Dios gracias ha sido pacífica. Y así empezaron las marchas, si leemos, así empezaron también para la caída de don Agustino, de don Bernardino Leguía, de don José Luis Bustamante Rivero, así empezaron y después fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que un militar agarró la oportunidad y se convirtió en un líder de la noche a la mañana. Sí, sí, muy buen abanico de recuerdos, de efemérides históricas, don Salvador, haciendo gala de su cultura. Efectivamente, ¿no? Empecemos por lo... Estela Martínez de Perón, lamentablemente, no estuvo preparada para el cargo. Usted sabe que se había peleado con Cámpora, ¿no es cierto? Y ya había una fisura dentro del Partido Justicialista, ¿no? Es que estaba Lanús atrás, pues no se olvide del general Lanús, ¿no? Exactamente. Cuando ella llega, prácticamente se pone blandita, don Salvador, como un budín. Se pone blandita y sus ministros, lamentablemente, no daban la talla y entregó el poder, o sea, lo dejó escurrir entre las manos. Es más, cuando llegaron a su casa para ya sacarla del poder, dijo la famosa frase, ¿no? Ah, me vienen a sacar del poder. ¿Y por qué se han demorado tanto, ah? Imagínense, estaba mal. El caso de... La Marina Vigena. Sí. Y Dilma Roussel, lamentablemente, sufrió una mala jugada de Lula, don Salvador, porque recuerde cuando... Lula postuló tres veces antes de ser ganador a la presidencia de la República en el 2002. Tres veces. Cuando él llega al poder, lamentablemente, igual que Pedro Castillo, no tuvo mayoría parlamentaria y cometió el grave error de unirse con un partido de derecha, el PMBD. ¿Recuerda usted? Con Temer a la cabeza. Y ese fue el gran error porque la derecha lo carcomió a Lula. Y luego, cuando gana Dilma Rousseff, la derecha igual finge trabajar con Dilma Rousseff y cuando Dilma Rousseff comienza a tomar medidas contra los bancos, recuerda usted, contra los bancos, entonces la derecha dijo, a esta hay que tumbarlo y le hicieron un juicio político amañado como el de Castillo. Con Aesio Neves, recuerde usted, ese corrupto, como el caso del jefe de la derecha, el Montoya de Brasil, el famoso Cuña, que se fue preso, ¿no es cierto? Y al final Temer fue el que asumió como presidente interino. Pero Lula reconoció y dijo, yo cometí el error de haberme unido con la derecha y eso nunca más lo voy a hacer. Es un bonito pasaje, ¿no? Una mujer muy buena, muy inteligente, políticamente hablando. Y ahora ella es la presidenta del BRICS. O sea, le ha dado un alto cargo Lula, devolviéndole, ¿no es cierto? El fallo que cometió contra ella, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que ha revisado usted esos pasajes de la historia, ¿no? Porque aquí Dina Boloarte tiene el camino, el símil más parecido, es el de Añez, don Salvador. La Corte Suprema de Bolivia, para que escuchen bien nuestra audiencia, la Corte Suprema de Bolivia ha confirmado la sentencia contra Añez. se queda 10 años presa. Listo, se acabó el tema. Ese es el camino de Dina Boloarte y parece que está más cerca de salir que de quedarse, don Salvador. Todos le están dando la espalda. Todos, hasta Rosa María Palacios ha salido a marchar, la clase media está saliendo a marchar y ahora hemos visto un componente que muchos politólogos tontos dicen, hay un nuevo personaje político, vamos a estudiar. ¿Qué vas a analizar si es el pueblo que está saliendo por dos razones? Uno, por la lucha contra el fascismo, porque el pueblo se ha dado cuenta y la derecha también, que el fascismo ya cobró demasiado fuerza y segundo, porque hay que recuperar la democracia, ¿no es cierto?, y generar un momento constituyente. O sea, acá no hay nuevos personajes, como he escuchado algunos politólogos perdidos en el tiempo. Es el pueblo que simple y llanamente sabe que hay que cortarle el paso al fascismo. Miren lo que han hecho con nuestras mamachas aymaras, nuestras hermanas aymaras, las han aventado, don Salvador. Ahí está la foto que ha embravecido a los aymaras, un policía miserable avienta a la mujer contra las espinas, ¿no es cierto?, contra el cerco que hay en la plaza San Martín y la tira y felizmente el fotógrafo hizo una buena toma y eso indigna, don Salvador, duele, indigna, porque esas son actitudes cobardes, autoritarias, que van en contra de los derechos humanos. ¿No? Entonces, así estamos, don Salvador Atoya. Muy bien, no, la verdad es que a mí me gusta hacerle este tipo de preguntas al doctor Jaime del Castillo, que a diferencia de muchos que se llaman politólogos, especialistas, periodistas, no leen, no se instruyen. El doctor Jaime del Castillo, cada vez que le preguntamos, mayormente hace docencia. Algunos, por ahí, estarán en contradicción o en controversia con los temas que toca, pero la mayoría, por supuesto, enriquece su acervo gracias a la docencia que hace el doctor Jaime del Castillo, para mí. Muy bien. Gracias, doctor. Esta situación, doctor, la podemos un poco tranquilizar con lo que han dicho que ya en la corriente del niño, niño postero, niño global, no va a ser tan fuerte como se tenía y esto es, la verdad, una buena noticia. Sí. ¿No? Respecto también a lo que ya han seis, por seis veces han logrado con células madres, ¿no?, revertir las enfermedades, la enfermedad del SIDA en seis pacientes diferentes. Estas cosas, pues, en realidad, nos alirian un poco tan malas noticias que tenemos acá en el Perú por culpa de los políticos, ¿no? Sí, don Salvador, buena pregunta porque nos permite preguntarnos también todos, en general, ¿y qué fue de los responsables de la famosa, del famoso organismo Reconstrucción con Cambios? ¿Cuántos están presos, don Salvador? ¿Cuántos están presos? Recuerde usted y todos los radio oyentes que cuando se cayeron los edificios en Turquía, hace unos meses nomás, cuando se cayeron los edificios en Turquía, se fueron presos los dueños de las empresas constructoras, don Salvador. No solamente eso, capturaron a muchos dueños de empresas constructoras en el aeropuerto ya a punto de fugarse, ahí están las imágenes, pero aquí en el Perú, un empresario constructor es un Sada Goray, es el que el dueño del ministerio pone y saca funcionarios y hace lo que le viene en gana, la desgracia de Sada Goray es que se ha peleado con el grupo Romero, quien la está desgraciando a Sada Goray es el grupo Romero, porque es más poderoso, tiene más contactos y la aplasta pues esta pulguita del sector construcción como es Sada Goray. Pero en el caso de la reconstrucción con cambio, por Dios, ¿cuántos empresarios y funcionarios están presos? se llevaron se llevaron más de mil quinientos millones de soles, don Salvador, el monto total creo que era cuatro mil millones a cinco mil millones del billete que tenía la reconstrucción con cambio, ahora han hecho un cambio de calzoncillos, nada más, le han puesto otro nombrecito y seguimos con la misma engañifa. Y toda una parafernalia para dar la famosa ley de infraestructura, doctor. Ley de infraestructura, un cambio de hoja, saca la hoja, pone otro título y ya está, compadre, y nadie se va preso aquí, o sea, el empresario privado sigue saliéndose con la suya, yo soy el dueño del Perú, compadre, aquí hago lo que a mí se me da la gana y punto, acá nadie va preso, ¿cuántos generales de la policía y del ejército ya tenemos presos por el tema de la matanza de diciembre de 2022, señora fiscal de la Nación Patricia Benavides? Nada. Qué pena, qué pena. Doctor, acá, ya que tocamos esto, ha visto usted, bueno, hay que recordar que en China cuando hubieron niños que habían sido fueron víctimas de la contaminación con la mina La Leche, pena de muerte, allá no hay, de frente, lo que ha hecho usted de Turquía, en China también, pena de muerte, ¿no? de frente, de frente, de frente, de frente, entonces, acá estamos viendo, acá estamos viendo, doctor, parece que ya comenzaron a demoler la torre esa de la avenida, de la avenida Arenales, la cuadra 18 de Arenales, la torre del seguro social, de salud, que nos cuesta a todos los peruanos, parece que ya comenzaron a demolerla, pero no hay un sentenciado, un condenado, ¿no? Por, por, por la, la, la inclinación que tiene esa torre, que, que no se puede utilizar, y que al parecer ya le están comenzando a demoler, porque ya está con la, con la maya verde. Claro, claro. Soto Goche, para que no, Soto Goche, su avena nomás, su avena, hermano, su avena, Serena Morena, no me hagas, no me levante polvo, y yo sigo haciendo lo que se me da la gana, o sea, la de Pepe el Vivo, la del criollazo, aquí, con esta constitución del 93, y el modelo fujimorista, los empresarios codiciosos, los empresarios mafiosos, hacen lo que se le da la gana. Yo conozco muchos empresarios honestos, correctos, en toda mi trayectoria profesional, empresarios que da gusto trabajar con ellos, pagan sus impuestos, pagan a sus trabajadores, son gente consciente, pero hay otros que son mafiosos, y eso es lo que se pegan a la política, porque el verdadero empresario, don Sabaón, no le gusta la política, el verdadero empresario, no, yo con la política no me meto, hermano, porque el político lo primero que hace es picarlo al empresario, el verdadero empresario no se mete en política, hermano, ese no es mi tema, pero el empresario que se mete a política, ese es el mafioso, ese es el corrupto, y ese es lo que tenemos que hacer, limpiar nuestro país de esos empresarios metidos a política, al empresario hay que respetarlo, al empresario hay que protegerlo, al empresario hay que acompañarlo, hay que darle soporte financiero, económico, comercial, abrirle la vía para que crezca, porque crece el empresario, da empleo, y este país crece, pero al empresario mafioso hay que aplicarle pues la política de Tayyip Erdogan, Tayyip Erdogan ha sido reelecto don Salvador en Turquía porque no se casa con nadie, a los grandes empresarios los mandó presos, y en China como usted sabe los fusilan inmediatamente, estos pobres idiotas que se han ido a China, ay he ido a China, he estado en Shanghái, que lindo, mira, los celulares que bonito, todo está en desarrollo, uy, bello, lindo, oye, ¿sabe por qué está bello y sabe por qué está lindo? Porque el empresario tiene que trabajar de acuerdo a las líneas del partido único, y si tú te sales de esa línea, de frente, compadre, te fusilan y se acabó el problema, ese es el tema, al paredón, al paredón, y miren China, ya pisó la cabeza de Estados Unidos, China jala a la Unión Europea como esos niños que cuando jalábamos los carritos de madera, ¿se acuerdan Pepe Mujica? Nuestro camión de madera, igualito, con una soguita, así China está jalando a la Unión Europea con su carrito de madera, chinito jalao, jalao, Unión Europea, ¿no? Ahí está, y Estados Unidos con el loco Biden, ya lo quieren declarar loco, cualquier momento va a dejar el poder, y oiga usted, Estados Unidos está de rodillas, se ha puesto rodilleras y está así con las manos en plegaria, rogándole a Xi Jinping en la misma China, por favor, no me cobre los bonos que me vengo abajo, entonces, y el gran líder Lula en este momento se hará el lujo de ningunear a la Unión Europea, le ha dicho, ¿sabe qué? Ya no me interesan tus tratos en el tema de la Mercosur, que tengo cuatro mil millones para invertir a Sudamérica, no me interesa, ha dicho Lula da Silva, no me interesa tratar contigo, o sea, fíjense cómo el mundo se ha reconfigurado don Salvador, y aquí en el Perú estamos al lado contrario, ¿no? al lado reaccionario, al lado chusco, al lado grosero de la política. Hasta ahora, doctor, hasta ahora no se conoce la lista de sinvergüenzas que se llevaron la plata a los 60 mil millones de soles de reactiva. Hasta ahora, ni un preso, ni un preso, ni un preso. Y que dio Lagarto Vizcarra con la anuencia de Julio Velarde presidente del Banco Eterno, del Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Cuánto pelaron cada uno? Porque ahí ya te había pelado de plátano. Ha habido pelado. Ha habido. Há habido. Há habido. Há habido. De todas maneras, ¿no? Bueno, y parece que no vamos a tener, como no hubo tampoco la lista de los que se vacunaron con Zagasti, recuerdo usted, exacto, la comisión carbone 10 días para que publique la lista de los que se habían vacunado indebidamente, hasta ahora. Hasta ahora estamos esperando. En cualquier momento a carbone ponen algún cargo público, porque no me extrañaría, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el Callao, don Pepe Mujica, ya han descubierto la cuevita de Ciro Castillo en el Callao. Ahí llevaba a todos sus amiguitos a hacer los arreglos del billete, las chicas, o sea, era tremenda a Fufuya, este personajío de Ciro Castillo, qué pena que el Callao. lo ha echado, una doctora lo ha echado, porque la estaban acosando a la doctora y no, en lugar de apoyarla, la han sacado a la doctora y la doctora ya lo ha echado. He prestado su casa, pues, has prestado su casita porque también querías la tuya, pues, ¿ah? Así es la cosa, pues, y ahora todos se echan uno al otro. Gracias, un sabor a todos. Igual que Fernandini, que también prestó su casita. Su casita y otras cosas también prestó, por si acaso. Ah, bueno. Pensión Soto, creo que fue eso, don Salvador, pensión Soto. No ganó el tiempo. Gracias, caballeros ilustres. Gracias, Juanito. Gracias, bueno.